Desde los cuatro años se sentía atraída por el mundo del arte, vocación que encontró respaldo en su madre, quien siempre le apoyó y acompañó. Pasó el tiempo y el destino quiso que sus motivaciones se encontraran en el camino. Dayami Rodríguez Gómez es artista de la plástica, se graduó en la filial de Lisa en la especialidad de edición y cursó la maestría en historia y cultura. Nos cuenta parte de su historia y la vida misma. Dayami, muchas personas no saben que usted estudió técnico medio en artesanía. Sí, déjame contarte que yo mi primer ingreso que tuve en el preuniversitario fue justamente en artesanía y estuve allí cruzando tres años justamente. ¿Qué hizo el destino de que un profesor se acercara a usted y le comentara acerca del ALBA? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo en ese momento que cruzaba artesanía en la vocacional José Martí, pues todavía yo no me sentía muy conforme con todos los contenidos que se impartían dentro de la escuela. Yo sentía que me faltaban todavía recursos y dentro de mí, intuitivamente, por supuesto, sentía también que no llegaba donde yo necesitaba llegar y explorar. Y un profesor que se llamaba Reinaldo, todo el mundo le decía Chito, muy conocido aquí en Holguín, pues me dio la posibilidad en ese momento de ir formándome, ir preparándome para las pruebas de ingresos del ALBA. Y fue así como entonces pude comenzar los estudios en el ALBA. Y el ALBA también le abre las puertas a la docencia, cuéntame. Sí, y la docencia también fue una parte muy importante de mí una vez que ya me gradué. Recuerdo que acabada de graduarme, habían propuesto ser jefa de cátedra y eso fue una responsabilidad que asumí muy tempranamente, pero que también me ayudó metodológicamente a ir organizándome a la hora de dar clase a los estudiantes. Yo creo que eso es una oportunidad también para uno crecer y comprender desde otro ángulo el arte, que no es nada más desde el ángulo como realizador, sino desde el ángulo como maestro, como uno organiza para impartir las temáticas, los contenidos, las herramientas que se le enseñan a los estudiantes, incluso la manera en que uno se relaciona con el estudiante para motivarlo, para enseñarlo. Todo esto forma parte de un crecimiento también profesional. Me llama mucho la atención que las artes desde los inicios siempre le atraparon, pero más a la fotografía. Sin embargo, entra Alisa en la especialidad de edición. ¿Por qué? Yo creo que cuando uno entra a una carrera, a veces uno va con un bagaje mínimo o intuitivamente uno dice lo que me gusta es lo que yo conozco. Y evidentemente yo provenía de las artes plásticas. Lo que más cercano estaba a mí era la fotografía. Sin embargo, una vez que estaba ya dentro de Alisa y se empieza a abrir el abanico de contenidos, empiezo a descubrir todas las posibilidades que tiene la edición de composición, todas las posibilidades que me daba la edición de la narrativa, que muchas veces eso no lo comprendía desde las artes plásticas. Las posibilidades que me daba de fusionar, de combinar, de crear distintos tipos de maneras para llegar como comunicadora al espectador. Y ahí fue donde yo realmente empecé a conectarme con la edición. En Alisa volví a incursionar en la docencia y ahora imparte clases en la Facultad de Ciencias Médicas. Específicamente, ¿qué imparte allí? En Ciencias Médicas en estos momentos estoy trabajando en el Departamento de Extensión Universitaria, impartiendo a los estudiantes de Medicina, no es la asignatura, sino es un taller de audiovisual donde se le enseñan a los estudiantes varias cosas. Se les enseña a trabajar con las herramientas de edición. Su tiempo es muy corto para el aprendizaje porque lo que se logra en una carrera universitaria de Alisa en cinco años, ellos es imposible que lo puedan lograr en un año. Entonces se les enseña lo básico y el objetivo realmente de Ciencias Médicas es que el estudiante integre cierta cultura del audiovisual a su comunicación para ellos saberse relacionar en diferentes ámbitos que existen dentro de la ciencia, como es la relación con personas, relación de eventos, relación paciente-médico, relación de proyectos y esto le beneficia mucho en ese sentido. Dayami, ¿te siguen acompañando las artes plásticas? Yo llevo ya alrededor de unos 20 años de trabajo en el medio plástico y he hecho dos exposiciones personales y todavía yo siento que tengo una deuda, que no he tenido el tiempo para reorganizar todas las ideas que flotan en mi cabeza. Pienso que la plástica ha sido como una base en mi carrera, una base a la cual yo una y otra vez tengo que retornar, aunque yo esté haciendo audiovisual, siempre retorno a los conceptos plásticos, a los conceptos estéticos que me brinda la plástica, a la historia del arte de la plástica, para yo remodelar todo ese lenguaje y adentrarlo dentro del audiovisual. Tengo entendido que sus obras más conocidas entran en el concepto de videoarte, pero relacionado con la danza. Mira, el videoarte, vamos a llamarle el gran padre de lo que es el video experimental. El videoarte es una forma la cual se deslindan dentro de él muchas micro formas, como el video instalación, el video performant y una de esas micro formas es la video danza. O sea, vamos a decir que son los apellidos que tiene el padre de sus hijos. La video danza es esa forma más definida dentro del videoarte, donde uno puede vincular modos estéticos o corrientes estéticas o montajes muy experimentales vinculados con la coreografía danzaria. No siempre el montaje de una video danza es lineal, tal y cual se graba o tal y cual podemos ver la coreografía en un teatro. Lo que te brinda el videoarte es la posibilidad que tú puedas recoreografiar nuevamente esa coreografía original e ir jugando con un ritmo distinto o un tiempo diferente o un movimiento diferente al que originalmente la coreógrafa había hecho. Entonces, en ese sentido, uno manipula un tanto todos esos conceptos danzarios para llevarlos a una danza vista desde el lente. Vamos a hablar de una de las facetas poco conocidas de Dayamé, la poesía. Bueno, yo tengo un libro que se llama Díganberg, que inicialmente el primer poema que yo escribí lo presenté a un concurso y fue premiado y una vez que se premia ese poema me dan entonces la oportunidad de presentar todos los demás poemas a otro concurso. En ese otro concurso me premian el poemario completo y eso es lo que me da la posibilidad de la publicación del libro Díganberg. Y si hablamos de poesía, puedo decirte que básicamente toda mi obra es totalmente poética porque el vuelo que yo le he dado a las pinturas, a los grabados, a la videodanza y a otras obras que he hecho también van enfocando también esa poética, esa metáfora, todo ese rejuego de una surrealidad aparente que yo fundo conjuntamente a las imágenes que utilizo. Y hablando de premios, ha recibido muchos como el Angelote, Premios de la Ciudad, también premio en un festival internacional del videoarte relacionado con la danza en el que participó, entre otros tantos. ¿Cuán importante ha sido la familia para alcanzar estos premios? Bueno, la familia es el apoyo más grande, sin embargo el apoyo menos visible. Porque yo creo que hay un reconocimiento de la obra, pero detrás de que esa obra sea posible está el apoyo de la familia, sobre todo de mi mamá y de mi esposo. Colateralmente, de alguna manera, uno u otro siempre han suplido alguna necesidad o ausencia que yo he tenido en algún momento con respecto a apoyarme en la casa con los niños. Pero de quien más apoyo he recibido indudablemente durante toda mi carrera completo, ha sido de mi pareja, que ha estado conmigo en todos los momentos, o sea, incluso ha estado insertado en los festivales conmigo, ha viajado a los festivales conmigo, ha asumido el hogar, las labores domésticas para yo poder tomar la parte de lo que es la parte creativa. Porque a mí a veces me toman cinco o seis horas sentarme en una máquina a editar un video, o me toman siete horas elaborar un proceso dentro de un cuadro. Entonces, ese apoyo ha sido vital y básico para yo hacer posible la obra. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Yo creo que la mayor satisfacción de todo artista y mío personal es el proceso creativo. Yo creo que cuando uno está en un proceso creativo y uno lo está disfrutando y uno está descubriendo, porque creo que es importante descubrir a cada pieza, en cada proceso, algo nuevo, algo que tú estás aprendiendo, ya sea técnico, ya sea con respecto a algún contenido nuevo, con respecto incluso a cómo tú te sientes con relación a lo que estás haciendo. Eso yo creo que es lo más importante. Que una persona crezca todo el tiempo en un proceso creativo y que descubra, porque esas son las cosas que te inspiran a seguir buscando. Yo creo que la búsqueda es inacabable. Podemos encontrar tantas cosas en los procesos que decir, ya lo encontré todo, es como decir, ya voy a frenar mi vida, voy a frenar una carrera artística. Incluso creo que los artistas tenemos ciclos, tenemos etapas y en cada etapa uno descubre cosas diferentes, las necesidades cambian, la emoción cambia. Entonces todas esas cosas marcan que para tú darle un sentido rico a la vida y poético justamente tengas que estar encontrando siempre, entiende, diferentes soluciones y diferentes maneras de tú saber llegar a un público y transmitirle lo que tú necesitas decirle. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.